¡Suscríbete al canal! Harto, harto tiempo, ojalá no decepcione ninguno de los dos. Oiga, doctor, ¿y cuál va a ser el resultado de este partido? Por lo único que soporto tenerlo a mi lado, señor Martínez, porque vamos a ser partícipes de un duelo de titanes. Grandísimos equipos los dos. La entrada es majestuosa, no cabe nadie. La gente está enloquecida. ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda, puede venir al centro. ¡La va a meter! ¡A caray! ¡Se fue la última fila del inmueble! Este tipo, señor Martínez, sin duda se apresuró a sacar el disparo. Pudo haberse acomodado bien, incluso pudo haberse acercado un poco más a portería para pegarle. ¡Imposible pasar! Adelantándose el portero, otra vez capturó el esférico, Néstor Araujo. ¡Marañao! ¡Marañao! ¡Esa es una falta muy clara! ¡Habrá tiro libre! El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por eso falta. ¡Rodrigo Teixeira! ¡Qué bien cortaron el balón! ¡Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego! ¡Bien el desborre por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Esta es muy buena! ¡Bien! ¡Ricardo Mazacote! ¡Por favor, hazla bien! ¡Defensa muy sólida dentro del área! ¡Ahí quedó! ¡Qué anotación! ¡Tan fácil como que no se le puede dejar ni un rinconcito a este jugador, ya que tiene clase mundial! Estaba claro que este delantero iba a anotar, solo era cuestión de tiempo para que esto sucediera. ¡Villarreal! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García! ¡Comienza la parte complementaria! ¡Quieren remontar el marcador! ¡Ricardo Mazacote! ¡Bien el desborre por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡No puede ser! ¡Cortado en el pase! ¡Javier Orozco! ¡Marañao! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Ojo que la tiene! ¡El portero la descoja! ¡Suele al silbato! ¡Levantan la bandera! ¡Ay! ¡Posicionan la clara! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Iñaki Domínguez! ¡Alejandro Vela! ¡Héctor Gutiérrez! ¡Marañao! ¡Viene el desborre por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Atención que viene el gol! ¡La pelota se va arriba de la horizontal! ¡Este hombre es un... ¡Una gran jugada individual! ¡Y le pegó con un fierro a la pelota! ¡Si le hubiera metido desde ahí, señor Martinoli! ¡Estoy cierto! ¡Habría sido uno de los mejores goles de larga distancia! ¡Del mundo mundial! ¡Es el primer cambio que hace hoy! ¡Oye! Ha fallado en algunas ocasiones muy claras Y el problema es que cuanto más se falla Menos confianza se tiene A este muchacho que la grande en la portería ¡Alejandro Vela! ¡Viene el desborre por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Justo su especialidad! ¡Por milímetros! ¡Y se mete esa pelota arriba del arco! ¡El golpeo que hizo! ¡Esto fue realmente espantoso! ¡Falló el gol que emparejaría el encuentro! ¡Es la última sustitución que puede hacer hoy! El tiempo pasa y el equipo no parece tener las ideas claras Así que han metido a otro delantero Con la esperanza que le lleguen balones con mayor rapidez ¡Pillarreal! ¡Suena el pitido final! ¡Se acabó el partido! Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol Lamentablemente No va a ser un gran día en la oficina Pero no se pueden quejar demasiado sobre la derrota Amigos, muy buenas tardes Nos tenemos que ir, señor